Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Estás lista para las 40 de Infobae? Super lista, vamos. Perfecto, vamos entonces. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí en Miami? Cuatro. Tres palabras para describir tu vida en Miami. Trabajo, amor y felicidad. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? Todo, todo, nuestras costumbres, la familia, el asado. ¿La frase más italiana que se te venga a la cabeza? ¿Tu película favorita de todos los tiempos? Braveheart. ¿La serie de televisión que te tiene completamente enganchada? Todas las de Aaron. Si tuvieses que elegir un superfavorable, ¿cuál sería? Me intentaría adivinar. ¿Tu artista favorito de todos los tiempos? Frank Sinatra. Si te pido que imites a alguien, ¿quién es el primero que se te ocurre? Aaron. Oye, mi hijita, ¿cómo estás esta mañana? No. Del 1 al 10, ¿qué tan entusiasmada estás con tu vida en este momento? ¡11! ¿Qué sentiste la primera vez que te subiste a un escenario con Andrea Bocelli? Mucha emoción. En otros momentos me temblaban las rodillas, pero esta vez dije, no, lo tengo que disfrutar y así fue. ¿Cuál es tu color favorito? Turquesa. ¿Iphone o Android? iPhone. ¿Twitter o Instagram? Los dos. ¿Yoga o Pilates? Pilates. ¿Qué es lo que más te gusta hacer para relajarte? Me encanta tirarme aquí, a tomar sol, a disfrutar de la naturaleza, al mar. ¿El mejor regalo que has recibido en tu vida? La vida. Si tu vida fuese una canción, ¿cuál sería el título? Gracias a la vida. ¿Quién es tu máximo icono de la moda? Pipi, Richie Barton. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu bolso a la hora de salir de tu casa? Uy, de todo, como todas las mujeres. Perfumes, cremas, teléfono. Si tuvieses que elegir otra profesión, ¿cuál sería? No lo sé, no podría ser otra cosa. Arquitecta, quizás. ¿Qué prenda de vestir no te pondrías nunca en la vida? Un pijama. ¿Qué es lo que más te gusta de Italia? Aro. Sorry. Si pudieses volver el tiempo atrás y cambiar algo, ¿qué sería? Nada, nada. Todo lo que nos va sucediendo en la vida es por algún motivo, así que hay que disfrutar. ¿Qué es lo que más te gusta de ser madre? Que cada día me enseñan algo nuevo. ¿Qué fue lo que conquistó de Aro? Todo, todo es el hombre más lindo del mundo. ¿Un rol como actriz que te morirías por hacer? La mujer maravilla. ¿Con quién te gustaría cantar de las estrellas del momento? Todos. ¿Cómo imaginaste tu inminente presentación en la gala de Navidad del Vaticano? Con mucha emoción y felicidad, no veo la hora de compartirlo con ustedes. ¿Con qué figura histórica te sentarías a tomar un café? Con todos. ¿Qué fue lo más importante que te enseñaron tus hijos? Sorprenderme cada día al máximo. ¿Ventanilla o pasillo? Ventanilla, todo aquí. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Comerme a veces a Aro, no crees que ir. ¿Y antes de dormir? Rezar, agradecer, pensar en la familia. ¿Tu lugar de vacaciones favorito? Miami. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, absolutamente. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en tu vida? Todo, soy una arriesgada. ¿Cuál es el tema que siempre te pone a bailar? Para bailar la banda de derecho. ¿Cuál es tu ritual diario que no puede faltar? Hacer un poquito de gimnasio. Y por último, si gobernaras el mundo, ¿qué sería lo primero que harías? Comunicaría el amor, la paz y la unión, y la igualdad. Buenísimo. Hola, ¿qué te parecieron las 40 de Infobae? Me encantaron, los amo. Les pongo un beso gigante. Les pongo muy, muy pronto. ¡Mua! ¡Bye! ¡Mua! 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 ¡Mua!